Los colaboradores, por cierto, más cercanos de Don Lorenzo, nos confirmaron que hace algunos años solía entregarles a algunos de ellos una carta escrita a mano. Era su manera de demostrarles aprecio y confianza. La carta tenía escrito uno de los pensamientos del propio Lorenzo Servitje sobre el valor de la felicidad. Hoy lo obtuvimos, esto decía. ¿En qué consiste la felicidad? Algunos consejos. Creer en Dios, confiar en Él y amarlo fielmente. Tener el cariño fiel y definitivo de alguien que nos ama y es correspondido. Amar y servir a los demás. Esperanza y actitud ante la vida. Una tarea que nos apasione y pida nuestra entrega por entero. Servir con frecuencia, alegría y buen humor. Sencillez de vida, necesitar pocas cosas. Tener calma, serenidad y confianza. Y no dar demasiada importancia a nuestros defectos. Y problemas. Lorenzo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.